La relación con la empresa ha sido excelente. Hace cuatro años estamos vinculados a la empresa de AsoyPrem. Pues prácticamente gracias a ellos hemos podido dedicar con mi socio a este rubro. Bueno, el producto nos ha llenado de satisfacciones y realmente es un desafío poderlo imponer pues en la zona que nos ha tocado como de la cual somos distribuidores es una zona en donde el producto no era conocido. Así que hemos podido hacerlo conocer y hemos logrado fidelizar muchos clientes. En la provincia de Río Negro es en el sector agrícola, o sea, más bien tractores. En la provincia de Neuquén es más bien más dedicada a la industria petrolera, es para grúas. En la zona de Chubut también hay una zona agrícola. Lo mismo en Bariloche, grúas y equipos hormigoneros. Y en la totalidad de las zonas para camiones, volquetes o compactadores de residuos. Básicamente hemos tenido muy pocos inconvenientes al respecto y la empresa ha podido resolver los casos como se esperaba. Pero detallo que de por sí tenemos especial cuidado en este tema porque nuestros clientes están muy lejos. Entonces tratamos de no necesitar acudir a lo que es servicio de pobreza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!